Hola Dios Aunque con la lucha yo te seguiré Yo te seguiré Aunque criticado yo te seguiré Aunque despreciado yo te seguiré Aunque señalado yo te seguiré Aunque despreciado yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Aunque criticado yo te cantaré Aunque despreciado yo te cantaré Aunque señalado yo te cantaré Aunque criticado yo te cantaré 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 Adelante hermanos, adelante hermanas, adelante con Cristo Él está con nosotros todos los días, gloria a Dios Aunque con la lucha yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Aunque criticado yo te seguiré Aunque despreciado yo te seguiré Aunque señalado yo te cantaré Aunque criticado yo te cantaré 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 Gloria a Dios En medio de las luchas En medio de las pruebas Sírvele al Señor con todo tu corazón Hoy en medio de las luchas Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré